Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con el primer video de Guía de Crossduel. En este video veremos los monstruos As, los monstruos insignias, cuál es el mejor y también cómo y cuándo deberíamos de reiniciar o hacer un reroll de nuestra cuenta. También voy a mencionar un poco sobre los recursos del juego, pero en otro video indagaremos un poco más. Si tienen alguna sugerencia de guías que podamos hacer, me pueden dejar sus sugerencias en los comentarios. Para así, empecemos con esta guía. Primero que nada, elegir tu monstruo As, el primer monstruo que te regalan. Este es muy importante. Todos tienen algo que los hace especiales, todos tienen alguna muy buena habilidad, pero alguno de ellos para que sea realmente buena la habilidad o útil por lo menos, necesitas más copias del monstruo. Voy a dar un ejemplo rápido con el héroe elemental Neos, que si tienes más copias de él, puedes hacerlo aún más poderoso. Y es que su habilidad lo que hace es que cuando es destruido, se regresa a la mano y luego puedes invocarlo con un sacrificio menos. También gana super velocidad. Entonces, lo mejor, aparte de esto, es que tenga otra super velocidad. ¿Para qué? Para que en un solo turno llegue al lado del oponente. Es decir, con dos super velocidad ya se mueve dos veces y ya con eso lo invocas, luego lo golpea. Entonces, eso es muy muy bueno. Para esto necesitas tener tanto la habilidad maestra como otra desbloqueada. Entonces, por lo menos necesitas haber desbloqueado una segunda casilla. Y para esto necesitas una segunda copia del héroe elemental Neos. Y también, luego quieres desbloquear una tercera. ¿Para qué? Para que aparte de eso, te sirva como otro de nivel 4. Básicamente, con esto puesto, ya es mucho mejor el monstruo, ya que desde un principio tiene más velocidad. Desde un principio lo puedes invocar con un sacrificio menos, o sea, con un solo sacrificio. Y ya cuando se reviva, cuando se usa su habilidad maestra, va a tener aún más velocidad. Va a poder invocar sin necesidad de sacrificios. Y bueno, es una muy muy buena carta, ya teniendo tres copias de él. Ya habiendo habilitado la tercera casilla, perdón. Hay otros monstruos que son buenos desde un principio, sin la necesidad de nada más que una sola copia. Que es el ejemplo del Blue Eyes, que la mayoría está eligiendo. Con solamente su habilidad maestra, lo invocas, destruyes una carta, listo, no necesitas nada más. No requieres más copias de este. Por supuesto, si tienes más copias, no hay ningún problema, puedes hacerlo más poderoso simplemente. Puede tener más ataques. Entonces, por eso es muy importante el primer monstruo que elijas. Tienes que definir qué estrategia quieres hacer, dependiendo de las habilidades de cada uno de los monstruos. Y si quieres un monstruo, si te gusta mucho un monstruo, quieres usarlo, pero sabes que vas a necesitar más copias para poder desbloquear sus demás habilidades, o para hacerlo realmente decente. Entonces, te recomiendo mucho irle invirtiendo a los banners, ir invirtiendo tus gemas, a ver si sacas dichas copias. Y aquí es donde el término de re-roll, o volver a hacer tu cuenta, viene mucho en juego, y que para este juego va a ser muy, muy importante. Si tú apenas estás empezando, y no tienes ni siquiera una semana, siempre vas a estar a tiempo para poder reiniciar. No le habrás invertido tanto a lo que es el juego. Y para poder reiniciar el juego, o hacer el re-roll, lo único que tienes que hacer es desinstalar el juego, y luego volver a instalarlo. Vale, entonces, ¿cuándo es el momento en el que debes de reiniciar? ¿Cuál es el momento más sencillo de hacerlo? Pues bueno, al principio te van a estar dando alrededor de 2.400 gemas por todas las campañas y todo eso, lo cual equivale a dos tiradas del gacha. También van a haber unas cuantas por ahí extras, así que igual y si tienes luego luego una tercera tirada, depende de cuándo estés viendo este video, será más o menos, pero creo que sí, mínimo van a ser dos tiradas del gacha. Entonces, primero que nada, puedes hacer esas dos tiradas del gacha, y a ver qué te sale. Si es que tu estrategia depende de tener por lo menos una segunda copia de un monstruo, aquí es donde lo puedes hacer. Y la segunda cosa son los tickets de URs garantizados. Ojo, no son tickets de ensueños como un DL, en donde puedes cambiarlo por el que tú quieras. Este es un ticket gacha también, pero sí o sí vas a sacar un UR. Y por ende, vas a tener una muy buena carta, no importa que salga. Pero por supuesto, si vas a ir por una específica, una segunda copia, por ejemplo, ahí sí, dependes de la suerte. Entonces, uno de estos tickets, el más fácil de conseguir, es el último, recompensas tras superar el tutorial de modo cooperativo. Este es el raid duel, y lo mejor de todo de esto, es que puedes saltarte el tutorial. Entonces, una vez que empiezas el juego, te vas a saltar todos los tutoriales, solamente vas a tener que hacer un solo duelo, el primer duelo PvP, que más o menos te vas a tardar alrededor de 15 minutos, 20 minutos, esto es lo más tardado, porque todos los tutoriales los puedes saltar, recuerden el botón de saltarse. Y una vez que haces eso, empiezas el tutorial de duelos de asalto, igual te lo salteas todo, y ya que lo terminas, te dan este nuevo ticket. Y aquí es el punto, en donde tienes que gastar tus gemas, y dicho ticket, esta es la forma más rápida, de ver si tu cuenta va a servir, si vale la pena o no seguir, o si vas a reiniciar. Por supuesto, no es la óptima, porque todavía tienes otros dos tickets, y podría ser que en esos dos tickets, te salga lo que tú quieres, pero estos dos tickets, si te van a tomar más tiempo. El siguiente, más fácil de hacer, es el de misión de principiantes, ya creo que lo único que te va a tomar tiempo, es subir tu nivel de duelista, y la otra, es por subir de rangos, en el modo del PVP. Esto tienes que subir, creo que hasta plata 2, no es tan complicado, pero, empiezas en principiante, luego pasas a bronce, y luego pasas a plata. Entonces, debido a eso, si es algo, de más de 15 minutos, tal vez te tardes, uno o dos días, en hacer estas dos, pero bueno, si sería lo óptimo, para ver si realmente, te conviene o no, conservar tu cuenta. Son las dos formas de hacer el reroll, la óptima y la rápida, ahí dependerá de cada quien, cuál hacer. También recordar la campaña, de que a la semana, obtenemos 2,400 gemas, por lo tanto, son otros dos tiros, y si quieren esperarse, a esos otros dos tiros, lo pueden hacer. Y bueno, nada más para hablar un poco de recursos, principalmente gemas, para poder hacer, antes de hacer tu reroll, si quieres tener un poco más, de posibilidad de sacar más cartas, recuerden que tienen las misiones, que están en la parte derecha inferior, tienen las misiones de principiantes, que ya las terminé yo, la normal, diarias y semanales. Obviamente, diarias es muy importante que hagas, porque esas se caducan rápidamente, y tienes horas restantes. Pero aquí nada más vas a sacar, dos, 20 gemas, perdón, ya todo lo demás, son más bien recursos, para subir a tus monstruos. Otros lugares, son los raid duels, que aquí, recompensas acumulativas, te van a ir dando, te van a dar dando puntos, cada vez que termines, un duelo, y también, cada vez que elimines, cierto nivel, va a ir aumentando de niveles, y la primera vez que los elimines, te van a ir dando recompensas también. Tenemos también, el apartado de duelos, tag, aquí, igual que el otro, hay dos apartados diferentes, recompensas por cada una, de las series, aquí te van a ir dando, un poco de cosas, un poco de gemas, recursos, y también, recompensas de puntos, cada vez que hagas algo, en cualquier de los mundos, te van a ir dando, recompensas acumulativas. Y por último, duelos igualados, es exactamente lo mismo, también hay, recompensas acumulativas, por subir de rango, y todo eso, pero también, hay por puntos, cada vez que termine un duelo, te van a ir dando puntos, tanto de, bronce, plata, y oro, dependiendo también, que también te posiciones, dentro de un duelo, te van a ir dando, más o menos puntos. Y listo, ya lo último, que tengo que mencionar, es, pues como desbloquear, todas las cosas, ya dijimos, que para el desbloqueo, de más habilidades, es que decir, para que puedas meterle, más de estas habilidades, a tus personajes, a tus monstruos, más que nada, necesitas más copias, de los monstruos, esto es, tanto en, las UR, como las SR, si tienes la misma carta, o sea, el mismo nombre de carta, luego, luego se desbloquea, entonces es la forma más sencilla, porque la otra es, cuatro con la misma rareza, esto por supuesto, lo puedes hacer, para cualquier rareza, NR, SR, UR, pero pues es exactamente lo mismo, que conseguir una segunda copia, cambias cuatro, por una copia de lo que tú quieres, y lo otro, es por los materiales, te van a ir pidiendo, materiales, para poder hacer todo esto, ya hablamos de los materiales, de la habilidad maestra, necesitas diez efectivamente, y bueno, así es como también puedes conseguir, algunas cartas, ejemplos, oye, si yo ya tengo, no sé, cuatro cartas, que no quiero UR, también puedes conseguir, una carta que todavía no tengas, las puedes craftear, entonces, esa es la forma, de conseguir las demás cartas, y para las cartas, R y N, igual, necesitas cuatro cartas, de la misma rareza, para poderlas craftear, así yo crafteo, mi jinete boards, por ejemplo, pero aquí la diferencia, es que para poder bloquear, otra casilla, ojo, nada más puedes usar, tres casillas, diez que son tu monstruo, as, quiere decir, si están en la parte inicial, y la quinta casilla, nada más se usan, para los raid duels, pero bueno, estos, para poderlo desbloquear, necesitamos cinco cartas, del mismo nombre, obviamente no te dicen de, o tantas, pero básicamente es, pues ya sabes que cuatro cartas, equivale a una R, entonces serían cuatro por cinco, veinte cartas R, para poder tener, el desbloqueo de este, y solamente un desbloqueo, entonces, si es un poco de recursos, pero bueno, son cartas R, son muy sencillas de conseguir, y te van a ir sobrando, muchísimas cartas, otro detalle, es que puedes convertir, tus cartas duplicadas, en medallones, y estos medallones, lo puedes cambiar también, por materiales, con esto por ejemplo, podrías conseguir, más para habilidades maestras, y listo, eso sería todo, por esta pequeña guía, la guía inicial, digan ustedes en los comentarios, que otras cosas, quieren que abarquemos, en futuras guías, creo que el siguiente, va a ser acerca de los recursos, pero, déjenme ustedes, que más quieren, bueno aparte, será todo, muchísimas gracias, por haber visto este video, ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones, y también, guías acerca del juego, están en el canal correcto, nos vemos en la próxima, bye bye. ¡Gracias!